Los amantes del fútbol tienen un banquete durante el mes de junio de este año con la coincidencia de la Copa América Centenario y la Eurocopa. Para conversar sobre estos grandes eventos están con nosotros Sergio Chamorro, exportero de la Selección Nacional, y Edgar Tijerino, cronista deportivo. Gracias por acompañarnos. Un gusto siempre estar aquí con ustedes. Sergio, ¿cuán común es que coincidan estos dos eventos? ¿Esto es extraordinario? Es totalmente extraordinario porque las fechas siempre tratan de que no peguen torneos fuertes uno con otro, pero es un invento de que la Copa América cumple 100 años de su primera edición, precisamente en el 2016, y quisieron hacer la Copa Centenario haciendo prácticamente un mundial por separado. Europa por su lugar, América por su lugar, que al final eso es lo que se han convertido en los mundiales, Europa contra América. Deberían jugar los dos campeones. Deberían de jugarlo. Al final deberían de ser un partidito, ¿no? Sí, sí. Y así se resuelve el problema de Rusia 18. Tengo que tirar, ¿cuáles son sus expectativas ante estos dos torneos? Bueno, creo que el marco de expectación ahora es más amplio, pues hubo un tiempo en que todo el mundo sabía quiénes eran los favoritos, hoy todo eso ha cambiado. La última Copa América con el resultado producido por Chile, ya no se ven tan grandes los grandes, ya no se ven tan pequeños los pequeños. Aunque hay gente que le... yo siempre creo que al pequeño le cuesta crecer, es lo más difícil. Por ejemplo, Venezuela iba a tener unas expectativas grandísimas y hoy la volvemos a ver en el último lugar de Sudamérica. Costa Rica en 90 produjo una explosión que, bueno, en realidad fue impresionante, no tanto como la reciente. Pero vamos a ver si ahora Costa Rica responde a este tipo de expectativas. ¿Eso tiene que ver con un incremento en la calidad del fútbol que juegan estos países? ¿O tal vez es nuestra avidez por encontrar una gran narrativa de superación a la hora de ver estos torneos? Lo que pasa es que los equipos pequeños siempre tienen en algún momento un tiempo de inspiración o sus cinco minutos de fama y de gloria. ¿Y es porque tienen también más espacio para crecer? A veces se dan pequeñas oportunidades y sobresalen, pero el problema no es llegar, como hizo Costa Rica, por ejemplo, en el Mundial pasado. Es mantenerse y eso es lo difícil. Y eso únicamente es con inversiones a largo plazo, desde las bases pequeñas hasta los equipos grandes, millones de dólares jugando de por medio para poder mantener el crecimiento. Por eso es que de repente nos asusta lo de Venezuela, que ahora ya está en último lugar, en un lugar donde uno siempre espera estar. Ahorita nos está asustando Ecuador, que en la fase eliminatoria de Sudamérica está en el primer lugar. Y entonces son momentos en el cual le da un poco de sabor siempre a la competencia en el que los equipos pequeños empiezan a pelearle a los ya tradicionales. Bueno, a propósito de Costa Rica, Costa Rica está en el grupo A de la Copa América, que es considerado el grupo de la muerte con Estados Unidos, Colombia y Paraguay. ¿Cuáles son sus expectativas frente al juego de Costa Rica? Bueno, para Costa Rica cada juego es difícil. No puede considerar que este es un rival fácil. No sé, yo pienso que ahora a Costa Rica la ven diferente. Quiero decir que Colombia la ven de otro tamaño. Obviamente Ecuador también. Cualquier equipo la va a ver diferente. Costa Rica tiene una derrota 1-0 con Brasil en un Mundial. Le ha ganado a países europeos. En Copa América precisamente Honduras le ha ganado a Brasil. Entonces hay que ver este tipo de cosas porque Honduras provocó un impacto muy fuerte. Y se ve en Honduras en España debutando en el 82 no hizo un mal papel. Yo creo que vos decías algo importante que es el hecho de que hay más espacio para crecer. Esto pasa, digamos, uno llega a cierto punto en su desarrollo. No es aplicando el principio de Peter, que llega a su punto de incompetencia. Pero que te cuesta un poco subir. Digamos, cuando sos García Marquez, cuando sos Carlos Fuentes, te cuesta. Pero cuando sos Jorge Volpi, que venís para... Entonces venís un crecimiento y cada vez lo ves más cerca. O Juan Gabriel Vázquez, estos escritores. Eso es lo que pasa en todos los órdenes de la vida. Tenés más espacio y los otros están muy arriba que vos te vas acercando. Ellos no pueden irse más arriba porque la lucha por la perfección no la alcanza nadie. Entonces, sí, depende de los grados de desarrollo. A nosotros nos pasa, nosotros damos salto y de repente nos quedamos. Es lo que nos pasa un poco como a Centroamérica. El partido inaugural de la Copa América tendrá lugar el próximo viernes 3 de junio entre Estados Unidos y Colombia. ¿Es Colombia considerado como el que lleva las mejores probabilidades de tener un buen papel, Sergio? Volvemos a lo mismo. Colombia es el de la tradición, el que tiene mayores jugadores en Europa, el que ha tenido mayor diferencia futbolística con respecto a un Estados Unidos que quiere empezar a crecer con una mayor league soccer, la liga profesional que no termina de cuajar. Y lo que se nos viene a la memoria es el juego de Estados Unidos-Colombia en 1994, en el cual Estados Unidos elimina a Colombia con el famoso autogol de Escobar, que al final fue asesinado en Colombia. Pero si nos ponemos en papeles, pienso que Colombia ahorita está atravesando un mejor momento que Estados Unidos, que está teniendo una selección como de recambio, de estar empezando a formar un nuevo conjunto siempre a las órdenes de Klinsmann, pero que todavía no logra cuajar, yo ahí me inclinaría por Colombia. Se dice que Estados Unidos, que el país está utilizando la Copa América como una especie de audición para aplicar al Mundial en el 2026. ¿Usted cree que tienen probabilidades de conseguirlo? Bueno, viene en la historia del Mundial de más asistencia que se ha visto en todos los tiempos, el Mundial del 94 en Estados Unidos. Claro, pues los estadios que ellos tienen, las facilidades, lo hicieron el Mundial de mayor... El mayor éxito económico es el Mundial de Estados Unidos. Entonces, si vamos a ese punto de vista, ningún país, ni Francia, ni España, podrían organizar un Mundial con tanta repercusión. El problema en Estados Unidos que yo vi en el Mundial del 84, yo fui a un par de partidos, incluyendo el de México, con Italia, en Washington, en Robert Kennedy, pues fuimos invitados, pero vi que las distancias son lo terrible, no es... Vuelve en Francia, baja por tren y todo. Aquí en Estados Unidos, un huevo en Washington, otro huevo en California, otro huevo en Orlando, entonces prácticamente baja. ¿Eso diluye el impacto del Mundial como evento? Lo que pasa es que la población latina, Sergio, está en crecimiento también en Estados Unidos, y también en el deporte como tal, el fútbol como atracción, un poco lo que nos pasa a nosotros. En Estados Unidos, ahorita, mañana, pues, el juego del Atlético de Madrid tiene una gran repercusión porque es la fanaticada que tienen, independientemente de que no haya ningún norteamericano ahí metido, pero son las figuras de orden mundial las que prevalecen. Además, ahorita, fuera de los Estados Unidos, creo que en América no hay otro país que tenga la capacidad de organizar un Mundial. México, con todos sus problemas internos, lo veo muy débil, Brasil ya lo hizo ahorita, entonces pensar en otro Mundial en América... Y Brasil está teniendo problemas con los Juegos Olímpicos. Exactamente, entonces pensar en otro país, en América, fuera de los Estados Unidos, creo que no vendría. O sea, venimos de América, vamos a Europa con Rusia, después vamos a Asia con Catar, entonces sí, la posibilidad ya sea, en África no creo que tampoco haya alguien que lo quiera volver a montar, sería pelear Estados Unidos con algún país europeo que quisiera montar el Mundial del 26. Saltémonos del charco y vamos a la Eurocopa, don Edgar. ¿Cómo ve venir este torneo? Bueno, la Eurocopa, pues, es considerado lo más fuerte después de la Copa del Mundo. Porque están los equipos más altamente calificados. Yo pienso que España en la búsqueda de su tercer título consecutivo no es fácil, pero lógicamente cuesta descartar totalmente a España. Hay un respeto por Alemania histórico. O sea, uno ve a los alemanes y los tiene que ver grandes como realmente son. Francia, jugando como local, pues, podría ser, pues, tiene elementos suficientes. Portugal tiene el grupo más cómodo, podría ser que eso le facilite tener un grupo donde está cristiano, porque siempre queremos ver a cristiano caminar lo más largo posible, que es lo que no ha pasado. Ahora, es más difícil cristiano en Portugal que en el Real Madrid, como es más difícil Messi en Argentina que en el Barcelona. Pues, es cuestión de equipos, de compañeros y de todo eso. Pues, yo pienso de que el interés en España, el favoritismo de Alemania, lo que puede hacer Francia, si va a resurgir Italia, que viene de tener, pues, un buen año, y Bélgica que se ha convertido, pues, como que no sería susto que Bélgica gane la Eurocopa. Sergio, ¿qué anticipas vos de la Eurocopa? ¿Qué es lo que esperas ver? En realidad, hablar de favoritos en Europa es muy difícil. Volvemos a los tradicionales, que ya los estaba mencionando, Edgar, pero no hay que perder de vista equipos pequeños, en teoría, como el caso de Bélgica, que es un equipo muy joven, con una columna vertebral muy impresionante, empezando por uno de los mejores, o si no, el mejor portero que hay a nivel mundial, que es Courtois. Pero también podemos siempre tener los países del este, en el caso de la República Checa, de Croacia, de Eslovaquia, que son ligas que no son muy reconocidas, pero que los mejores jugadores sí están en las mejores cinco ligas de Europa, que cuando se juntan causan muchos problemas. Se considera el minimundial. Fuera del mundial, este es lo más fuerte que hay, porque las distancias entre ellos son muy, pero muy cortas. Entonces, si uno hace la balanza entre ver Eurocopa, ver Copa América, la mayoría, la mayoría, pero abismalmente, se va a desviar a ver la Eurocopa. Es más impredecible la Eurocopa. Sí. Hay más factor sorpresa. Más competitividad. La amenaza del terrorismo en Europa, ¿puede empañar este torneo de alguna manera? Yo pienso que eso está latente día a día. Es decir, eso es algo con lo que estamos coexistiendo desde hace rato, y que no hay manera de... Sería una imprudencia temeraria, pues, obviarlo. Porque es lo que uno desea, que no ocurra, como pasó en Brasil, que no ocurrió. Pero que está la posibilidad, sí, eso es... Parte de las acciones del terrorismo es la incertidumbre. Y en este tipo de torneos, donde la incertidumbre la crea la gran cantidad de seguridad, el montón de dinero que se gasta en tratar de que todo transcurra bien, y generalmente los impactos los dejan a la sorpresa. Así como Brasil, uno esperaba muchas manifestaciones, cosas en contra, no hubo nada, no ha habido actos terroristas en torneos de muchas luces, de muchos medios de comunicación. Esperemos, ¿verdad? Esperemos de que se transcurra en paz, aunque la incertidumbre ahí va a estar, y siempre el terror y el miedo de que vayas a ver un partido tranquilo y que no regreses. Bueno, esperamos que ese, no sé, el caso Sergio Chamorro, exportero de la Selección Nacional y Edgar Tijerino, cronista deportivo. Gracias por acompañarnos y ya saben, a lo largo de todo el mes de junio en este programa estaremos conversando con nuestros expertos habituales sobre el desarrollo de la Copa América y la Eurocopa.